¡Aplausos! No soy profeta, ni un adivino, soy profeta, en el rebaño, soy un antagra, en el escenario. Bueno, Jorge, primero que nada, darte la bienvenida nuevamente a Durazno. Tuve la posibilidad de hacerte nota, pero en tu formato solista, cuando viniste una vez para el festival, que estuvimos conversando un poco, pero primera vez que puedo hacerlo en níquel. Bueno, pero esto es televisión, ¿verdad? Tranquilo, que la gente no tiene problemas. Usted sabe que los artistas tienen que entrar con el celular continuamente, porque si no... Sí, estamos en la víspera de ahora de un show, ¿no? Muy, muy contento de venir a Durazno con níquel. Bueno, venimos a hacer un teatro solís, y es el primer lugar que tocamos después de ahí. Por lo tanto, mucha expectativa, con ganas. Y haciéndote preguntas sobre si la gente sabía que íbamos a estar, y todo eso, que un poquito, bueno, poniéndome yo también en antecedentes de lo que va a pasar hoy. Claro, porque yo te decía, lo que pasa es que vos decís níquel, y hay muchísima gente detrás de lo que mueve la banda. Yo me acuerdo, yo tengo unos cuantos añitos ya, pero me acuerdo de haber podido ir a un toque de níquel cuando venía una semana de juventud acá, que se hacían allá en la... Miles de personas. Ahí va, miles de personas. Y vos decís, y poder tener hoy otra vez la oportunidad de compartir eso, está muy lindo, ¿no? Bueno, en este caso creo que, por lo que estoy viendo, va a ser como para quienes se enteraron, ¿no? Va a ser algo como más, otro tipo de ceremonia, un poquito más para amigos, y gente que se enteró, o sea, gente ahí va atenta como vos, y más como del palo, digamos. Así que bueno, vamos a pasar una linda noche, pero sí, es la vuelta de la banda, y la banda está volviendo, está volviendo. ¿Cómo es esto de volver después de haber tenido un proceso tan largo, después un corte tan largo, y bueno, y de retomar con la banda, qué canciones se eligen para poder hacer un concierto? ¿Cómo es esto de reencontrarte con algo que estuvo por mucho tiempo ahí en dormido? Bueno, sí, es una experiencia muy interesante, digamos, ¿no? Yo creo que se está haciendo sobre la marcha, sucedió de forma natural, también nos han pasado cosas como la pérdida de un integrante a comienzos de marzo, y volvimos, está viva la pandemia, no sé, es raro, pero como muy positivo el hecho de volver a juntarnos después de tantos años, es como una cosa muy loca, algo muy loco, ahí va. Entonces, si es algo muy loco, a mí ya me interesa, porque es como un poquito la clave, o una de las claves que yo tengo para manejarme en el mundo del arte y del entretenimiento, que si es algo poco loco y que se sale de la norma, a mí me interesa. Bueno, y hablando de esto de salirse la norma, están en un proceso de crear un nuevo disco también, que también, como vos decías, tenés que volver a entrar en caja con el grupo y que los sonidos sean de lo que la gente reconozca al níquel que estaba antes, los nuevos sonidos de ahora, ya tienen dos temas nuevos y están metidos de nuevo en el estudio grabando. Sí, eso, es exactamente eso lo que pasa. Estamos haciendo un álbum nuevo que siempre fue la idea desde que nos juntamos. Y bueno, lo estamos llevando a cabo un poquito con los tiempos estos de ahora que recién se está retomando la normalidad en nuestro sector. A veces la gente no se da cuenta o no sabe que en nuestro sector, nosotros es el primer show que podemos hacer al 100% de las localidades fue el del Solís, en Montevideo. Habíamos tocado en el Auditorio del Sodre un concierto que se puede ver en YouTube cuando volvimos en 2020, pero con el 40%. Mirabas para el escenario y la gente estaba para las gradas, estaban con tapabocas y todos separados. Así que ya te digo, un proceso que grabar un álbum nuevo forma parte de esa aventura muy loca, que por ahora, Lenguas, la primera canción que sacamos, que es con un dibujito animado, que también está en YouTube, con dibujos, o sea, dibujito animado, lo digo, son dibujos de Gustavo Salo, un dibujante argentino de cómics, alucinante, y después Sueño, que salió hace tres semanas, creo, una cosa así, que bueno, está, otro tipo de impulso de la canción, otro tipo de canción que también está andando fenómeno, y la gente está muy contenta. Nos hace saber que hay mucha curiosidad con los temas que vienen, bueno, los estamos terminando, va a haber un tercer adelanto, que no sé si va a venir con todo el disco ya, o sea, que ya lo puedas escuchar en Spotify, o bueno, donde escuchés música vos, o en CD, o lo que sea, o otro tema que si no llegamos habrá un tercer tema y después el resto, pero estamos en eso, estamos en eso. Estaba en un templo dorado, bajo los techos de cristal, fui por salas, deslumbrantes, repletas de todas las cosas que uno pudiera desear. Vos sabés que ya para ir terminando, porque sé que están por, tienen que preguntarse y todo esto, mirando, viste, un poco en las redes sociales justamente, mirando material de Nickel, hay unos videos tan pero tan lindos de aquella época y de todo eso. Me imagino cuando vos vas a organizar para hacer un concierto, hay canciones que la gente, si no las hace, si no las hacen, los matan directamente, ¿no? Hay muchas canciones que están muy relacionadas con Nickel, más allá de Candombia de la Aduana, que yo creo que es el himno mayor que ustedes tienen, hay muchísimas canciones que no pueden quedar afuera, ¿verdad? Sí, claro, claro, el grupo tiene un pasado a nivel pesado, a nivel canciones, a nivel también de vivencias, ahí va, yo también pienso a veces en la gente que vino de Urano, de esas personas que nos vieron por primera vez, a toda la gente que conocí, después yo seguí viniendo con el folclore, o sea, yo tengo una relación con el interior del país, de mucha cercanía, de mucho afecto, mi proyecto solista sigue adelante, lo disfruto muchísimo, me encanta el folclore, pero me gusta el rock también, me encanta el rock, me encanta el blues y el folclore, esas son mis vertientes en la música y así espero quedar por poco o por mucho en la historia de la música uruguaya. Las canciones esas están y estuvieron el sábado y están hoy también y son, bueno, nuestro símbolo, nuestro carnet de identidad. A esas canciones se suman las nuevas, es con la naturalidad de alguien que retoma y de algo que está sucediendo, de un trabajo que está llevándose a cabo en este mismo momento, en este mismo momento nos reunimos, está pasando en tiempo real y eso es maravilloso. Bueno, te doy las gracias por este ratito con nosotros, lo mejor para lo que se viene, para esta noche y para todo lo que se viene y bueno, esperamos verlos muy pronto nuevamente por acá, por Durazno, de repente en un festival, yo tiro, como los viejos, Pilsen Rock, Durazno Rock, ya me sé como sea, pero que vuelva a ese tipo de festivales que traen tanta gente y que mueven muchísimo el rock and roll en Uruguay. Claro, sí, hoy es un show como más tranqui, o sea, para escuchar. Obviamente si hay algún festival y quieren traernos, por supuesto que Niquel está, ya te digo, muy vinculado, creo que fue el primer lugar que vinimos nosotros al interior, ni siquiera teníamos idea incluso de qué repercusión tenía nuestra música acá, porque no era época de redes, que todo se sabe. Vos entras a nuestro Instagram y sabés lo que está pasando con Niquel, si querés saber lo que está haciendo Jorge Nacer, entras al Instagram de Jorge Nacer y está ahí. En esos tiempos nada. No, nada, entonces era un misterio total, viste, y fuimos ahí va, la Semana de la Juventud, al parque y había miles de personas. Fue realmente un impacto inolvidable, porque ahí no dimos cuenta de la trascendencia que estaba teniendo la banda, de la repercusión que estaba generando Candombia de la Aduana. Y bueno, siempre honrar esa situación, homenajear eso que se vivió, está divino, por eso es que volvió la banda, para reverdecer esos lauros y esos vínculos. Muchísimas gracias, Jorge. No, merece. Gracias. Gracias.